77 entre 4. Para dividir empezamos viendo este primer número. Como es mayor o igual que el que está dentro, en este caso mayor, comenzamos con 7. A ver, 4 multiplicado con qué número me da 7 o cercano. 4 por 1, 4. Falta para 7. Por 2, 4 por 2, 8. Se pasa. Así que me quedo con 1. 4 por 1, 4. Ahora se resta. 7 menos 4, 3. Y como ya restaste, baja su compañero. Ahora es 37. 4 por cuánto me da 37? A ver, 4 por 9 es 36. Falta, pero 9 es el máximo que se puede poner. Así que me quedo con 9. 4 por 9, 36. 37 menos 36 queda 1. Y como ya restaste y no hay número que baje, ahí terminaría la división. Pero, si queremos un resultado más exacto hasta decimales, continuamos. Y como no hay número que baje, se completa con 0. Y siempre que así completas con 0, acaba punto. Ahora, 4 por cuánto me da cercano a 10? 4 por 2 es 8. Falta para 10. 4 por 3, 12. Se pasó. Por eso queda con 2. 4 por 2 es 8. 10 menos 8 es 2. Ya resté. Y como no hay número que baje, completo de nuevo con 0. Pero acá ya no pongo otro punto, porque ya estaba. 4 por cuánto me da 20 ahora? 4 por 5, 20. Restas, 20 menos 20, 0. Y cuando acá al final acaba en el residuo 0, ahí termina la división y el resultado es lo que quedó por acá. O sea, el cociente, 19.25. 5. 5.